La policía capturó a una mujer que por años se paseó por varios hospitales de la región Caribe, haciéndose pasar como médica. Incluso, según un juez, le causó la muerte a un paciente. En Atlántico, Argemiro Pión nos cuenta más detalles. ¿Quién era la mujer? ¿Quién es la mujer, Argemiro? Mónica, buenas tardes. Mire, desde hace dos años un juez la había condenado a 90 meses de cárcel. Desde entonces, esta persona comenzó a huir de las autoridades. Se trata de Yehudit Martínez Mejía, de 32 años, quien, según la policía, solo cursó tres semestres de medicina y con documentos falsos. Fungió como médica por mucho tiempo, engañando a gerentes de hospitales, clínicas y hasta a sus propios pacientes. La captura se produjo en una calle del municipio de Turbaco, en Bolívar. Por el delito de homicidio y uso de falsedad en documentos. Yehudit Martínez, de 32 años, fue condenada a siete años de prisión en octubre de 2017 y desde entonces estaba prófuga de la justicia. Los delitos por los cuales fue juzgada, homicidio, falsedad en documento público y falsedad ideológica. La falsa médica sería responsable de la muerte del joven músico Ray Fontalbo Galvez, de 25 años, a quien atendió por urgencia en una clínica del municipio de Soledad y le aplicó un medicamento al cual era alérgico. No tuvo en cuenta las recomendaciones que hicieron sus familiares y esa falsa funcionaria aplicó ese medicamento que posteriormente le causó la muerte a ese individuo. Juan Fontalbo, padre del joven fallecido, celebró la captura de la mujer, a la que señala como responsable de la muerte de su hijo. Sí, señor, gracias a Dios, por fin se hizo justicia. Vamos a esperar ahora para ver cómo la clínica responde. Fontalbo pide a las clínicas y hospitales ser muy cuidadosos a la hora de vincular a los médicos. Que por favor averigüen bien, investiguen, investiguen los documentos, le hagan claro, antes de contratar a un médico, tienen que investigar dónde estudió, dónde, sí, señor, para decir realmente es médico. Yeudit Martínez Mejía ya fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla. Bueno, pero ¿cómo hizo esta mujer para trabajar en varios hospitales por varios años? Dialogamos con una doctora que trabajó con ella, fue su compañera, y nos dice que esta mujer evadía algunas consultas médicas. Por ejemplo, dice que no le gustaba atender a las mujeres en parto, decía que le daba miedo y que prefería pagarle a un compañero la suma de 100 mil pesos para que le ayudara con los partos de las mujeres. Así se paseó Yeudit Martínez por varios hospitales de la región Caribe. La primera que puso en duda la supuesta profesión de Yeudit Martínez fue la doctora Cindy de la Hoz, quien fue su compañera de estudio y después trabajaron juntas en el hospital de Sicuco Bolívar. Decía, bueno, ustedes saben que si me llega alguna mujer embarazada, ustedes me hacen el favor de atender el parto. Yo se los pago porque la verdad es que a mí me da mucho miedo, yo no sé, me da miedo, no me gusta atender parto. Ante las sospechas, la médica comenzó a investigar y se llevó una gran sorpresa. Nos dimos cuenta que el registro unitario, tanto del diploma como del acta, era el mismo que me pertenecía a mí. Esto la llevó a denunciar a Yeudit por su plantación, pero la demanda no prosperó. La falsa médica siguió su trabajo en otros hospitales de la costa y en esta clínica del municipio de Soledad, según un juez, le produjo la muerte a un paciente que llegó con una infección en una de sus piernas. Desafortunadamente se encontró en urgencia esta falsa médico, el cual él le dice que no le apliquen antibiótico porque es alérgico. La respuesta de ella fue, yo te tengo que aplicarlo porque yo soy la que estudié. El músico Ray Fontalbo, de 25 años, no soportó la dosis de antibiótico y falleció. El subsecretario de Salud del Atlántico manifestó que hay varias alternativas para confirmar la información de los médicos. Pues en ese momento la clínica debió revisar el registro de profesionales de la salud, el RETUS, o debió acercarse a la Secretaría de Salud del departamento para recibir la asistencia técnica y la asesoría. El mismo fallo que condena a la falsa médica a siete años de prisión, ordena también investigar a todos los centros asistenciales donde trabajó esta mujer. Bueno, y ahora comienza la batalla jurídica de la familia de Ray Fontalbo contra la clínica del municipio de Soledad que contrató a esta falsa médica, que según un juez fue quien le causó la muerte al joven músico. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.